¿Por qué te saliste del baño? Nos podíamos haber divertido mucho más. Cristal, fuera, fuera, fuera. ¡No seas igualado! ¡No me tutes! Yo soy la señorita Cristal. No, 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 no. Para mí tú no eres la señorita Cristal y ya. Para mí eres una caprichosa acostumbrada a jugar con todos los hombres y tenerlos a tus pies. Pero ¿sabes qué? No te voy a dar ese gusto, Cristal. No. Suéltame, tú. No. ¡Estúpido! ¿Quieres gritar? ¿Quieres armar un escándalo? Vamos, grita. Grita, grita para que tu abuelita se entere que estás aquí en el cuarto del chofer, Vicente. Para que doña Enriqueta se entere de la clase de mujercita que es su nieta favorita. Vamos, grita. ¡Imbécil! ¡Chófer muerto, diablo! ¡Sulita! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Muchas gracias por todo.